Regreso a clases con seguridad o iniciamos clases con seguridad, será el nombre de la campaña que llevará adelante el Consejo de Seguridad para el inicio del nuevo año lectivo, la misma que es preventiva e informativa. Lo que buscamos es mejorar una buena convivencia entre los estudiantes, docentes y padres de familia. Vamos a estar conjuntamente trabajando con diferentes instituciones en centros educativos del área urbana y del área rural. Como ha sido una costumbre, lo haremos con la coordinación de la Zonal de Educación. En la última campaña que desarrolló el Consejo de Seguridad y que se denominaba Cuenca Vive sus Vacaciones, tuvo un alcance de 5.400 ciudadanos de diferentes edades. El objetivo es superar este número en la incorporación de esta nueva campaña que se desarrollará a partir de los primeros días de septiembre y que lo que busca es enmarcar dentro de las competencias del Consejo de Seguridad Ciudadana el desarrollo de una conciencia ciudadana para desarrollar una buena convivencia entre ciudadanos, en este caso dentro de los planteles educativos. Para el cumplimiento de estos objetivos se busca el respaldo de las diferentes empresas municipales, quienes entregarán su ayuda tanto para el eje preventivo y de control, dando así su apoyo integral. Eso es lo que estamos solicitando, contar con el 100% de la capacidad operativa de la corporación municipal, tanto para el eje preventivo con el desarrollo de estas campañas, como en los ejes de control que son competencia del municipio de Cuenca, como es el tránsito y el orden público a través del EMOV y a través de la Guardia Ciudadana. De esta manera se busca precautelar la seguridad de los estudiantes en este nuevo retorno a clases, por lo que en el transcurso del año se irán desarrollando nuevas campañas. Buscamos anclar con los planteles educativos principalmente en el desarrollo de foros con estudiantes que nos permitan abordar, por ejemplo, problemáticas como el uso de la tecnología, la aplicación de la tecnología en materia de la buena convivencia pacífica, la prevención y la seguridad ciudadana. Además se indicó que la EMOV se encuentra realizando la señalización de diferentes vías de la ciudad para evitar conflictos de tránsito durante el inicio de clases, mientras que continúa el proyecto Parque Seguro. Este proyecto cuenta con la implementación de cámaras de videovigilancia que permite garantizar la seguridad en los equipamientos de recreación. María José Ortega, Unción Televisión. ¿Cuánto impacto vamos teniendo en estas campañas? ¿Ese es?